Quisiera decirte que ninguna mujer se puede comparar a ti Que mi corazón contigo se quedó cuando yo te conocí Que fuimos el uno para el otro, que la soledad no soporto desde que te perdí Que cada día más que pasa, ya no soporto que no estés aquí Que sin tus besos yo ya no vivo, porque como un tonto niño en ti confié y creí Que cada día más que pasa, ya no soporto que no estés aquí Desde entonces ya no sueño como antes, la nostalgia me destruye a cada instante Y no dejo de pensar en ti Música Quisiera también volver a aquel ayer, pero no alcanzo a comprender ¿Por qué me dejó? ¿Por qué me abandonó? No entiendo aquella razón Si fuimos el uno para el otro, y la soledad no soporto desde que te perdí Que cada día más que pasa, ya no soporto que no estés aquí Que sin tus besos yo ya no vivo, porque como un tonto niño en ti confié y creí Que cada día más que pasa, ya no soporto que no estés aquí Desde entonces ya no sueño como antes, la nostalgia me destruye a cada instante Y no dejo de pensar en ti Música